Hoy les vamos a preparar carne de res con champiñones y bok choy. La carne de res lo vamos a marinar con soya, un poquito de aceite vegetal, maicina, muy importante la maicina, la maicina es la que le da la textura una cucharita y media, de maicina, azúcar y sal, sal un poquito de aceite de amos molí y un toque de salsa de ostra, le agregamos un toquecito de agua y mezclamos. Y después ya tenemos el bok choy, ya lo tenemos previamente limpio y los champiñones picados en la jita, jengibre, prendemos el bok, cuando caliente el bok le agregamos un toque de aceite vegetal, jengibre, sofreímos un poco el jengibre para saborizar el aceite, la comida chino lo más importante es saltear todo por separado, ahorita vamos a, primero vamos a saltear la carne, lo separamos, salteamos el bok choy con los champiñones y de último mezclamos ambos para, ya que cada ingrediente tiene su tiempo particular, su ritmo y cuando la carne esté un 80% cocido, lo retiramos del bok, una vez que tengamos la carne lista, enguagamos el bok y comenzamos a saltear los vegetales, el bok choy, le agregamos un poco de agua, para que se coza bien el vegetal, mientras se cocina el bok choy, vamos a hacer este preparadito de agua con maicina, que es el ingrediente que vamos a usar para espesar la salsa al final del plato, ahorita le agregamos los champiñones, seguimos mezclando, le volvemos a agregar la carne de res, le agregamos un poco de salsa de ostra, y por fin, le terminamos de agregar, el agua con maicina, y esta actúa, en la salsa, para espesarla, y hoy servimos nuestra bala china, carne de res, con bok choy y champiñones, hasta la próxima, buen provecho.